Música Nos encontramos en la biblioteca Luis González del Colegio de Michoacán donde se llevará a cabo una exposición de bustos, los rostros de las letras del escultor Sergio Peraza y hemos invitado al maestro Julio César Ramírez, director de la biblioteca para que nos hable acerca de esta exposición Muchas gracias Seba efectivamente el próximo 19 de junio tendremos la exposición escultórica del escultor Sergio Peraza, los rostros de las letras es una extraordinaria oportunidad que tenemos como parte de una red de vinculación entre bibliotecas académicas para compartir esta exposición cuando ya se exhibió una vez en la biblioteca del Colegio de Michoacán la biblioteca de la Universidad Iberoamericana y en esta ocasión a nosotros Esta exposición es a cargo del escultor Sergio Peraza quien ha tenido exposiciones tanto en México como en el extranjero un importante escultor de esta época y que en esta ocasión nos va a hacer el honor de traer su exposición a nuestras instalaciones Los invitamos antes de la inauguración el 19 de junio nos hará la presentación de una charla sobre sus obras que estarán aquí en nuestra biblioteca consta de 17 bustos de personajes de la antropología, la historia, la literatura, poesía, la arqueología entre otros tanto extranjeros como mexicanos Recuerden que el Colegio de Michoacán se encarga de la divulgación de la cultura, la ciencia y la tecnología por eso esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!